Por desgracia, la rotura de tuberías en los suministros de agua no puede evitarse. Terraloc de Von Roll Hydro ayuda a localizar las fugas con rapidez y con una mayor precisión. El vibráfono de Terraloc es tan sensible que es audible hasta el sonido de una fuga en las profundidades de la tierra. La comunicación por radio hasta el auricular se realiza a través de la tecnología Bluetooth sin perturbaciones. Los ruidos altos se limitan de forma automática como protección auditiva. El nivel de ruido medido aparece de forma numérica en la pantalla y se lee fácilmente en cualquier condición de iluminación. Para realizar las mediciones en suelo suelto existen a disposición varios adaptadores desarrollados para ello. Los ruidos perturbadores se pueden suprimir de manera óptima gracias a la amplia selección de filtros de paso alto y bajo. Además, en situaciones difíciles se pueden guardar los resultados de medición de varios puntos de medida y compararlos unos con otros. El Terraloc puede también utilizarse en combinación con un sistema de correlación, por ejemplo el LOG 3000 o Hidroport. Gracias a la combinación de dos técnicas de medida diferentes, la localización es todavía más fiable. Gracias a su acabado de alta calidad y a la buena relación calidad-precio, el Terraloc es la mejor opción para los especialistas en el sector del agua. Gracias a su acabado de alta calidad, por ejemplo las dos que van a alta calidad y a la calidad del continente. ¡Gracias a su acabado de alta calidad! Gracias a suwatch! Gracias.